Desde el año 1996 hasta la actualidad con el nombre del Cejas y su banda Fuego Afortunadamente, éxito tras éxito Es por ello que vamos a entregar uno de los temas con sentido del público Que lleva por nombre, como duele ser pobre Y por supuesto, no podría faltar bajo las cámaras HCM Fields, y esto suena, y suena bonito Prende llamarada, compa umbe, suéltale dice Cada quien tiene lo que merece La frase parece hecha para mí Yo me quise poner a tu altura Es una locura Tarde comprendí De mi casa querías un castillo El oro y su brillo son tu religión Nunca pude tenerte contenta El amor no cuenta Si no hay posición Desde niño siempre he trabajado Eso es ser honrado Que satisfacción Y si mucho o poco he logrado Es que no he quitado El dedo del renglón Por si pobre me crees diferente Casi un delincuente Yo me convertí Me di cuenta de que la riqueza No nos da grandeza Lo digo por ti Como duele ser pobre Y ponerse contra la corriente Y ponerse contra la corriente Mi metal es el pobre Tu eres de oro Pero del corriente Y así suena El rey de la tierra caliente Escucha si su banda fue goida No vivimos en mundos distintos El mundo es el mismo Tú crees que no Por ser rica Te crees diferente Y condescendiente Fuiste con mi amor Pero en fin Te cansó la pobreza La altiva princesa Castilla volvió Yo me quedo Yo me quedo Donde me dejaste Aquí me encontraste Aquí feliz Como duele Ser pobre Y ponerse contra la corriente Mi metal es el pobre Tú eres de oro Pero del corriente En los grandes sexios Estamos entregando Totalmente en vivo Y a todo color Para todo nuestro público Hermoso Que nos ve a través De todas las plataformas digitales Amén Música Gracias.